Solo tenía 17 años, bien vividos, mal vividos pese yo En México hemos tenido casos extraordinarios de músicos que a través de sus canciones nos cuentan historias, se vuelven cronistas y nos llevan a construir imágenes sonoras. Un gran ejemplo de lo anterior es el Aragán y Compañía, el cual es originario de la Ciudad de México, sin embargo, se mudaría a Tlalnepantla, Estado de México. Fue ahí donde su vida cambiaría, pues su entorno se vio reflejado en sus composiciones. Esas que se volvieron clásicos del rock mexicano. El origen del nombre de El Aragán llegó de forma curiosa, pues así lo nombró un presentador por error. Luis Álvarez no tomó a mal la equivocación, por el contrario, decidió que su proyecto musical se llamaría así desde ese momento. Comenzó a cantar desde su infancia. De acuerdo con algunas entrevistas, Luis ha mencionado que le regalaron su primera guitarra a los 10 años y desde entonces comenzó a componer, siendo Mil Estrellas, su primera canción, la cual le escribió a su padre, quien en ese momento estaba enfermo. Desde esa temprana edad, acudió a sus primeras tocadas en Tlatelolco, donde veía a diferentes bandas como Three Souls in My Mind. Después de ser espectador, llegó el momento de subirse al escenario con su guitarra. Sus primeras presentaciones fueron en diversos festivales de la Ciudad de México, los cuales se empezaron a organizar posterior al temblor del 85. Ahí conoció a otros músicos como Gerardo Enciso, Rafael Katana y Jaime López. También participó en varios concursos de valores juveniles organizados por Televisa. Pero con el tiempo, Luis ha mencionado que se dio cuenta de que en este concurso no buscaban realmente apoyar a las propuestas genuinas, así desistió de seguir concursando ahí. Sin saberlo, el escenario más importante sería el microbus, pues se subía a cantarle a la gente y esta experiencia lo forjó para desenvolverse en público. Pero además fue un gran lugar para inspirarse, pues en esos recorridos, a bordo del transporte, podía observar diferentes sucesos en la calle, los cuales se convertirían en grandes composiciones. Canciones como Muñequita Sintética y Basuras llegarían de esta forma. En la adolescencia conoció a otros jóvenes que estaban en busca de un guitarrista, comenzó a tocar con ellos y se convirtió en el antecedente del grupo que iba a formar a sus 20 años, junto a Jaime Rodríguez, Octavio Espinosa, el Sopas de Grupo Dama, Paco Yescas y Javier Velásquez, sus primeros compañeros en el mundo de la música. Luis ha dicho que David Lerma, el guadaña de la banda Bostic, le ayudó a llegar a Discos Denver para grabar un disco. Para ese entonces, aún no había una alineación oficial en el proyecto, por lo que, curiosamente, el disco fue lanzado y después se formó la banda. Este álbum debut fue grabado en 1990. Para lograrlo, le llevaron a varios músicos al estudio, como Jaime y Juan J de los hermanos J, Jaime Rodríguez participó en tres canciones, Rodrigo Levario invitó a Carlos Valerio y también participó el Sopas en saxofón. Este debut lleva por nombre Valedores Juveniles, una clara referencia en tono de burla a aquel concurso de Televisa. Contiene canciones como El Chamuco, Antes Me Gustabas, las ya antes mencionadas, Mi Muñequita Sintética, la cual le escribió a una chica de la colonia que se la pasaba con su bolsita de resistol, y Basuras, en la que la banda Bostic participó. A esa gran velocidad, la cual Luis le escribió a su padre, quien tomaba y fumaba mucho, No estoy muerto y él no lo mató. Varias de estas canciones se han convertido en clásicos del rock mexicano. De acuerdo con Luis, todo lo que ha escrito son vivencias o cosas que ha observado, como el caso de ¿Qué va a hacer de él Dios?, en la que retrata a aquellos borrachos tirados en el piso, y para la emblemática Él no lo mató, nos cuenta la historia de un amigo suyo de nombre Marcos, al cual un día se le ocurrió delinquir y fue el último día de su vida. La magia de esta canción radica en que al escucharla puedes ir imaginando cada escena descrita. En algunas entrevistas, Luis Álvarez ha manifestado su postura sobre el ocio. Menciona que el ocio puede utilizarse para cosas positivas, pues el tiempo es muy importante para poder crear. Con esa convicción de seguir haciendo música, en 1991 llegó su segunda producción, Rock que se comparte. Este incluye canciones como Urbanidad, Amor por Nada, El Aragán, Tú te las tomaste solo, Juan, entre otras. Al año siguiente lanzó Acapella Volumen 1, un formato más íntimo, donde si bien en algunas canciones hay presencia de guitarra eléctrica, la mayoría son con la acústica y esa voz de Luis Clara y que persuade. En 1994 llegaría En el corazón no hay nada, con canciones como Mujer de hotel, Gente come gente, Sueños de la calle, JC del barrio, La que le da nombre al disco, entre otras. Mientras que en 1996 lanzó el volumen 2 de Acapella, con canciones como Tiempo de lluvia, La última canción, Purgante de amor, Sopas, la cual es una pieza ejecutada por Octavio en el saxofón y Aburrida la vida. La discografía de El Aragán también incluye discos en vivo, compilaciones como Juntos por el Rock, en la cual se incluyen rolas de él y Deliranroll, así como colaboraciones como la que tuvo con Meme del Real y Los Tucanes de Tijuana para la canción Tan lejos de Dios, la cual aparece en el documental Hecho en México. En 2020 para celebrar 30 años de trayectoria decidió reversionar algunas canciones como Muñequita sintética junto a Rubén Albarrán y Él no lo mató junto a Alex y Chela Lora en las que se integran instrumentos de viento. También hizo una versión de Purgante de amor junto a Juanchi Valleirón de Los Pericos y Aburrida la vida junto a Andrea Echeverry de Aterciopelados. Entre 2022 y 2023 hizo conciertos llamados Sinfónico Eléctrico, con el que visitó diferentes estados de la república y en Ciudad de México se presentó en el Auditorio Nacional a principios de 2023. También ha dado conciertos en diferentes partes de Estados Unidos y se ha presentado en países como Canadá, Argentina, Colombia y Ecuador. En México ha tocado en festivales como el Vive Latino en sus ediciones 2004, 2008, 2012, 2018 y para la edición de 2024 apareció en el escenario Momentos Indio para cantar Oye Cantinero del Three Souls in My Mind. También ha pisado otros escenarios como el Palacio de los Deportes, el Zócalo Capitalino e incluso ha tocado en el Reclusorio Sur como lo hizo en diciembre de 2023 y en Santa Marta Catitla en mayo de 2024. El Aragán ha participado en diferentes discos tributo como el Homenaje a los Tigres del Norte con la canción Un Día a la Vez, en la Ofrenda a Rodrigo González con la canción Rock en Vivo y en el tributo a Javier Batis con la canción En un Instante. Luis Álvarez también se ha dado tiempo para explorar otros caminos musicales como con el disco Raíces, el cual está centrado en el blues y los proyectos Acapella, Mea Culpa y Moicano en el que hay blues, rock, folk, son y más. En 2021 el Aragán lanzó el sencillo Yayo y el EP Sesiones Acústicas. También han seguido colaborando con bandas como Los Strambóticos para la canción Barata y Descontón, con los gatos rockabilly para la canción Trenes y Gatos y con riesgo de contagio en Y Tú Cómo Lo Sabes. Este ha sido parte del camino de El Aragán, un músico que logró llevar a sus experiencias y vivencias a la trascendencia, lo cual lo ha llevado a conectar con mucha gente. Muchas de sus composiciones se han vuelto imprescindibles y por eso tiene un lugar importante en la historia del rock mexicano. ¿Cuál es tu canción favorita de El Aragán y compañía? Recuerda seguir a Cronorock en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima con otra historia. Gracias por ver el video.